Son tiempos difíciles en la economía, por eso propongo que no se eleven las cuotas en el próximo cuatrienio. Para mí, la charrería y ustedes son los que mandan. Por eso, los siguientes congresos nacionales van a ser elegidos por todos ustedes, porque la charrería somos todos. Por eso propongo que en los congresos nacionales las dos categorías charrean juntas, y que existan dos finales el último domingo. Yo soy charro hasta que muera, si así lo quiere mi Dios. Aunque no quiera, no, no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco te acarta cabal. Yo me siento muy upano, de mi traje nacional, pues soy charro mexicano y a ver quién lo toma mal. Aunque no quiera, no, franco te acarta cabal.